Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por asistir y por acompañarnos. Estamos acá para hacer la presentación de la lista de forma oficial ante los medios. Bueno, estamos con mucha convicción, mucha alegría por esta presentación. Hemos armado un equipo realmente más que interesante, con gente de todas las localidades, con gente de Gonzalo Chávez, gente de La Garma, gente de Guanibarra. Así que mucha convicción y compromiso para este gran desafío que estamos arrancando. Les voy a pasar a presentar el equipo. Primero voy a hacer un agradecimiento especial para Rocío Antiroli, que es exdiputada de la provincia de Buenos Aires de la sexta sesión y está siempre al pie del cañón con nosotros para lo que necesitemos. Así que muchas gracias. Ahora paso a presentarles el equipo. Bueno, vamos por los concejales titulares. Concejal titular número uno, Tel 10. Ella ya fue concejal, tiene la experiencia y además ha seguido participando en instituciones hasta este momento. Y bueno, tenemos muchas ganas de que Tel vuelva al Consejo Deliberante. El concejal número dos, Maxi Gil. O don Tolo, la verdad, un orgullo como chavense porque que un don Tolo recién percibido vuelva a la localidad a prestarse un servicio, no es poco. Así que muchas gracias, Maxi. La concejal número tres, Mica. ¿Dónde estás? Mica San Romano. De De La Garma. Vamos De La Garma. Mica es la representante de... Bueno, es nuestra referente de De La Garma. Una chica muy, muy comprometida. Siempre predispuesta. Así que muy contento de contar con ella la lista. Concejal número cuatro, Gastón Nievas, de Juan Evarra. Bueno, Gastón trabaja en el campo y una persona más que comprometida con su trabajo. Así que muy agradecido. Después, en quinto lugar, Patricia Piro Santo. Acá está Patricia. Patricia hace varios años que viene en el espacio traccionando y traccionando y bueno, hoy forma parte de la lista. Así que más que agradecido también. Y en el sexto lugar, es el que es Arzola, De La Garma. Ahí está, lo tenemos. También trabaja en el campo. Y bueno, ahora vamos con los concejales suplentes. En primer lugar, Paula Nuxe, de Juan Evarra. Paula es ama de casa y me consta que más que comprometida con su localidad y con todo el distrito. En concejal número dos, es Fabricio González. Fabricio trabaja en una panadería y muy referente en su zona, en su barrio. Así que nos va a aportar un montón. El concejal número tres suplente es Silvana López, de Juan Evarra. Vamos, sí. Bueno, Silvana es auxiliar en la educación inicial en el Jardín de Juan Evarra y ya me contó que tiene proyectos. Así que vamos, vamos, de forma muy positiva. ¡Muy bien! En el cuarto lugar, concejal suplente, Diego Poyé, es comerciante. Ahora vamos por los consejeros escolares titulares. En primer lugar, Agustín Cejas. Agustín nos va a aportar mucha juventud y es profesor de educación física y además profe en escuelas de fútbol. Y como segunda consejera escolar titular, Josefina Calvete, de Juan Evarra. Bueno, Josefina es muy emprendedora. Ella tiene, hace diseños gráficos de eventos, de invitaciones de eventos. Tiene un emprendimiento en su casa y la verdad eso me gusta mucho. Y después, primer consejero escolar suplente, es Masi Yue. Masi está en el trabajo de la construcción, o sea, está dentro del sector de la construcción. Además, es baterista, parte de una banda, así que ahí tenemos cultura también. Y María Delia Grasun es la segunda consejera escolar suplente y, bueno, ella es ama de casa y la verdad hace rato que está en el espacio y siempre suma, siempre está para sumar. Bueno, estamos convencidos de que somos una alternativa distinta y que podemos darle algo distinto a nuestro distrito y estamos para cambiarlo para siempre. Así que, un gran equipo y como ustedes ven, es un equipo diversificado con gente de todas las localidades, tanto de Chávez como de La Garma, como Juan Evarra. Así que, un equipo con mucha fuerza, con mucha juventud y, bueno, vamos para adelante y sabemos que vamos a tener un muy buen resultado. por ahora eso y, bueno, también comentarles un poco cuáles son nuestros, cuáles son nuestros ejes de campaña. Esto no salió, para que ustedes tengan presente, no salió de nuestras ideas, esto salió de las recorridas barriales que hicimos y escuchando a los vecinos. Ellos nos manifestaron las necesidades y la verdad que nos sirvió para armar un buen eje de campaña y vamos por eso. En el punto número uno, nuestro eje de campaña es salud de calidad y equidad. Punto número dos, producción y trabajo genuino y educación en el trabajo. El punto número tres es vivienda propia. El punto número cuatro es orden y administración. Y el punto número cinco es servicio de eficiencia o eficiencia en el servicio, en la prestación de servicio público. Creemos que esto es la base sólida para después poder seguir construyendo. Sin esto va a ser difícil, pero creemos que este es el punto inicial para poder seguir construyendo y mejorando en todo lo que el distrito necesita. también sabemos que tenemos mucho apoyo del equipo de Larreta y que vamos a andar muy bien con Horacio Larreta a nivel nación, con Diego Santilli a nivel provincia y estamos convencidos que dentro de 36 días en las PASO vamos a ganar la elección y vamos a quedar muy bien posicionados para actuar. Bueno, ahora si quieren abrimos la ronda de prensa si hay alguna pregunta estamos dadas disponibles. ¿No? Bueno, Buenas noches. Hernán, te escuchamos atentamente. Bueno, están convencidos como decías que tanto en provincia como en nación con Santilli y Larreta le pueden pelear primero las PASO y después al oficialismo. Sí, nosotros estamos convencidos que con Horacio en nación y con los Santilli en provincia hemos armado un gran equipo y la realidad que el convencimiento que tenemos y el entusiasmo es grande vemos una gran oportunidad y vamos por eso. Yo creo que vamos a tener un buen resultado en el PASO y después nos vamos a posicionar muy bien para las definitivas de octubre. En González Chávez se da algo casi inédito son cuatro listas dentro de juntos ahí también hay una pelea interna si se quiere local. Sí, la verdad que sí por un lado va a pasar eso está pasando eso hay cuatro líneas a mí me parece que también está bueno que se va a formar parte de una votación del pueblo y que va a valer la democracia y que el pueblo en agosto decida quién va a ser el candidato no me parece mal los competidores son todos buenos competidores y bueno nosotros estamos para competir y para ir para adelante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno para terminar decirle al vecino que nos acompañe que nos acompañe dentro de 36 días en las PASO que vamos a hacer una muy buena elección y bueno después nos vamos a posicionar fuerte para para ganar la comuna en octubre. Gracias. 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 Gracias.